Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Quiero saludar en primerísimo lugar y agradecer a mi amigo, el señor presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el doctor César Camacho, la posibilidad de participar en esta ceremonia luctuosa del 69º aniversario del general Plutarco Elías Calles. Lo hago en reconocimiento además y sobre todo en una actitud por parte del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados hacia su persona, del doctor César Camacho, y sabemos que esta participación forma parte, en buena parte, de lo que es su reconocimiento también al trabajo legislativo que hemos llevado a cabo. Nada mejor que hacerlo, sobre todo recordando la figura señera del general Plutarco Elías Calles. Saludo también con afecto y respeto a la secretaria general, Ivonne Ortega, y hago lo propio con la familia del general Plutarco Elías Calles, en la persona de Fernando Elías Calles. Saludo a nuestras amigas y nuestros amigos senadores de la República a través del senador Ismael Hernández Ceras, en representación de mi amigo Emilio Gamboa Patrón, y también a todos los honorenses, a los orgullosos honorenses de sentir además a la figura de Plutarco Elías Calles como una parte muy íntima de su formación política y de su participación en el transcurso del devenir histórico de nuestro país. Saludo a mi amiga Beatriz Pagés, quien siempre ha estado pendiente de poder honrar y celebrar estas ceremonias en beneficio del recuerdo, del recuerdo que nunca debe de apartarse de nuestra memoria para poder honrar, sobre todo, a quienes lo merecen. Señoras y señores, hablar hoy del general Plutarco Elías Calles nos remite obligadamente a valorar su contribución histórica en tiempo presente, todo ello alejado de una visión nostálgica y contemplativa de un pasado que fue distinto al tiempo que hoy vivimos, pero que nos dejó muchas enormes enseñanzas, sobre todo en lo realizado por un mexicano excepcional que como Calles supo construir en su momento los cimientos de un México con orden y libertad. Sí, esa difícil combinación que en tratándose de política garantiza la gobernabilidad de un país. El maestro, el militar y político que creó el andamiaje institucional del Estado mexicano y que dotó a la República de los instrumentos necesarios para la construcción de la nación fue en todos sentidos un modernizador. Sobre el caudillo, está claro, prevaleció el articulador de la pacificación del país, el organizador del proyecto nacional emanado de la revolución y el constructor de un gobierno republicano definido, pero sobre todo limitado por el orden legal. Reconoció y es obligado el recordarlo en una circunstancia difícil para la vida de la nación ante el asesinato del general Álvaro Obregón que era el momento de orientar definitivamente la política del país por los rumbos de una verdadera vida institucional. Procurar pasar de una vez por todas así lo dijo, de la condición histórica de país del hombre a la nación de instituciones y leyes. qué manera de identificar el momento difícil por el que transcurría nuestro país y qué forma de enfrentarlo como todo un estadista. Esa fue quizá para muchos su mayor legado pero no el único sobre todo cuando recordamos que su administración había creado las condiciones para que México diera el salto de una sociedad rural prácticamente analfabeta y en una situación lastimosa por los estragos de la lucha armada a un país pacificado con un proyecto común emanados de los postulados de la Constitución. Estaba seguro de que la estabilidad era y siempre lo será una condición indispensable para el desarrollo del país y para el fortalecimiento de su soberanía. Por ello dio causa institucional a la lucha por el poder con la creación de un partido político como el nuestro que amalgamó a las diversas fracciones revolucionarias y en forma paralela desmovilizó a los grupos armados surgidos en la etapa revolucionaria para unificarlos en un solo mando. Con ello dio paso también a la modernización del ejército y la armada bajo el sólido liderazgo del general Joaquín Amaro y logró su transformación en un ejército profesional institucional leal a la Constitución y a la República que aún hoy permanece con esas características y del cual nos enorgullecemos. Así logró cohesionar a la Nación todo para iniciar una nueva etapa de desarrollo. Es que modernizó la administración pública y creó las primeras instituciones para una intervención reguladora del Estado en aquel nuevo ciclo. También y lo recordamos fue un convencido de la necesidad de regular el gasto público y de ordenar las finanzas del Estado para crear así una plataforma sólida de despegue económico. Dispuso una reforma fiscal relativa a la ley de ingresos introduciendo el impuesto sobre la renta y la delimitación de las facultades tributarias de los tres niveles de gobierno. Durante su gestión es imposible omitirlo se reformaron los métodos de contabilidad nacional y presupuestos además de que como ya se sabe creó el Banco de México como emisor único de billetes y garante del sistema de pagos de la economía. Emitió la ley general de instituciones de crédito y establecimientos bancarios e instituyó la Comisión Nacional Bancaria cuya función principal era vigilar que las instituciones de crédito cumplieran las disposiciones legales. Otra institución creada en el gobierno de Calles fue el Banco de Crédito Agrícola con el propósito de hacer préstamos de avío refaccionarios o inmobiliarios. Por si fuera poco fue el creador del sistema de pensiones antecedente inmediato del actual pensado en su dimensión social pero también con la visión de estimular el ahorro interno. Es que como ustedes notarán un visionario como él comprometido con el progreso del pueblo de México y sus ideales de justicia sabía y sabía muy bien que sin desarrollo económico sería muy difícil dar adecuada respuesta a las reivindicaciones sociales emanadas de su revolución. Ese fue el sentido de su empeño en comunicar a México de impulsar el desarrollo agrícola mediante la construcción de presas y sistemas de irrigación que no se conocían todas ellas obras grandes de infraestructura. Entendió la necesidad de vincular el vigor económico de la obra de la carretera con el futuro que se avizoraba en una incipiente industria automotriz. No sólo creó una red alterna a los cerrocarriles sino que abrió las puertas para que el desarrollo de la capital tuviera vías de comunicación con Puebla con Acapulco con Pachuca y Nuevo Laredo con una idea clara aunque incipiente aquella del desarrollo regional. No podemos olvidar también que fue bajo su administración que entró en operación la primera línea aérea nacional. Por esas y otras muchas acciones sin duda podemos afirmar que Calles fue un reformador y un artífice de la modernización de México. Recordarlo hoy nos remite necesariamente al esfuerzo al esfuerzo que los mexicanos estamos haciendo para superar los retos actuales y responder a nuestra propia encrucijada en un México quizá muy distinto al que vivió Calles pero también enfrentado a riesgos y oportunidades. Es que tenemos dificultades pero igualmente podemos vivir momentos promisorios. El camino de las instituciones que Calles supo trazar con su genio político es la vía que se ha sabido transitar para concretar un proceso de reformas inéditas profundas y necesarias para el país. Se han creado las nuevas instituciones para la gobernabilidad del siglo XXI que se pudieron construir sobre la base de acuerdos sustentados en nuestra pluralidad y democracia para hacer prevalecer también el interés del país. con un liderazgo político claro en sus propósitos y democrático en sus métodos como se propuso desde el inicio de su gobierno el presidente Enrique Peña Nieto fue posible consensar reformas indispensables largamente propuestas. Aquí en esta conmemoración se encuentran quienes lo hicieron posible también en el Congreso y que orgullosamente se sienten parte de ella porque se crearon las nuevas instituciones del México moderno del México del siglo XXI así como un reformador visionario en el siglo XX inigualable como Plutarco Elías Calles el día de hoy se establece a ese personaje en la figura del presidente Enrique Peña. Recordemos que en contraste con experiencias anteriores hoy como ayer se superó la polarización y se sumaron esfuerzos para impulsar los cambios de fondo que desde hacía tiempo requería nuestro país Si en su tiempo Calles unificó las fracciones dispersas en un solo partido político y logró transformar el rostro del país hoy ha sido posible construir consensos en la pluralidad para que el Congreso de la Unión discutiera y aprobara las reformas transformadoras que marcan seguramente un antes y un después en la vida institucional política y económica de nuestra patria En estos últimos dos años se ha debatido sin descanso Se contrastaron las distintas visiones y posturas ideológicas Se escuchó a los expertos y se actuó bajo mirada participativa de una ciudadanía informada y crítica con medios de comunicación igualmente críticos y plurales que ejercieron su derecho a opinar en todo momento y con toda libertad Nadie absolutamente nadie fue excluido de la discusión y las ideas que recibieron el mayor consenso fueron incorporadas en las reformas aprobadas por el Congreso Prevaleció puedo decirlo de frente el ejercicio de la política en un contexto distinto al que vivió Calles pero al igual que entonces ese ejercicio fue valioso para abrir las puertas de la negociación y construir no solo los consensos mínimos sino los acuerdos necesarios porque la política como arte de lo posible implica construir superar en conos y concretar resultados eso fue lo que hizo la diferencia hizo la diferencia con los esfuerzos infructuosos del pasado inmediato es que ahora superamos obstáculos y trabas con base en la capacidad y la voluntad negociadora del gobierno y de su mayoría parlamentaria el poder legislativo así ejerció plenamente sus facultades para que las decisiones nacionales obedecieran al interés plural del país y no al de un solo partido político así el congreso se ha aprobado como instancia fundamental de gobernabilidad en diálogo y colaboración institucional con los otros poderes de la república una posibilidad que Calles Calles podía prefigurar cuando planteó con todo timo la transición de la era de los hombres fuertes al país de las instituciones lo que es indudablemente cierto es que hoy México tiene una mejor perspectiva de futuro aún considerando los desafíos del complejo escenario internacional y de la coyuntura nacional por cierto los del escenario internacional equiparables en su debida proporción a los que enfrentó en su época el general Plutarco Elías Calles hoy contamos con un andamiaje legal e institucional que se concretó mediante 11 reformas profundamente transformadoras para imprimir un renovado impulso al desarrollo nacional en economía las reformas se dirigen a remover los obstáculos que por años nos impidieron crecer este es el sentido del nuevo marco jurídico en materia de energía telecomunicaciones y competencia económica así como los nuevos órganos reguladores que han innovado la arquitectura institucional del Estado mexicano y activado el potencial futuro de crecimiento y generación de empleo lo que se hizo es abrir el mercado de sectores antes exclusivos de monopolios estatales pero no de manera indiscriminada sino con nuevos organismos que fortalecen la capacidad reguladora del Estado al mismo tiempo se concretaron reformas que se dirigen a combatir los monopolios privados con el claro propósito de hacer prevalecer el interés general y defender a los consumidores esto es con una visión de un contexto complejo pero oportuno para sacar adelante al país con base en una hacienda pública fortalecida es posible entonces hoy dar certeza a la reforma educativa tan necesaria para crear las bases de transformación del sistema de enseñanza nacional es un esfuerzo que ya empieza a rendir frutos y que no emite titubeos ni retrocesos ni distracciones en la coyuntura por su parte la reforma político electoral y en materia de transparencia completan el sentido integral de las modificaciones aprobadas y refieren la trascendencia de un ciclo transformador inédito que se concretó con 22 enmiendas constitucionales procesadas en 22 meses queda claro y queda muy claro no es la pluralidad o las diversas y distintas ideologías lo que nos ha detenido sino la confusión de algunos de que el voluntarismo del gobernante en turno es igual que la firme voluntad política de un presidente de la república por cambiar y verdaderamente transformar el país de ahí mi respeto y reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto señoras y señores el general de Plutarco en las calles en su oportunidad ante la historia antepuso el interés público a las demandas de los grupos particulares y a las visiones de corto plazo garantizó el orden y la seguridad colectiva que sustentaron el desarrollo económico y político que hoy dan sentido identidad y rumbo a la nación la lección más valiosa que nos legó Calles es que son las instituciones del estado y no las personas o grupos las que dan permanencia a la república y las que permiten que los cambios necesarios sean exitosos pacíficos y duraderos las instituciones públicas y la integridad del gobierno determinan la solidez del estado y la cohesión de la nación a lo largo del tiempo nuestra tarea es diseñar los instrumentos indispensables que perseveren en su modernización a favor del interés colectivo ese también ese también es el sentido de las reformas que ha impulsado el gobierno de la república construyendo acuerdos ampliamente mayoritarios hoy contamos con los instrumentos para ampliar nuestra democracia política con nuevas formas de participación ciudadana y una mayor vitalidad en la vida pública todo ello asentado en la fiscalización escrupulosa de los recursos públicos y en instituciones electorales renovadas tenemos tareas aún pendientes sí eso también es cierto pero mejores condiciones políticas para acometerlas y ofrecer resultados sabemos como lo intuyó Calles en su época que el principio político por excelencia es la búsqueda del interés colectivo por encima de cualquier interés particular que lo que une lo que construye son los acuerdos los acuerdos precisos puntuales con sustento en la racionalidad y respeto políticos pero sobre todo observando el interés de la nación hoy contamos con equilibrio y colaboración institucional entre poderes realmente autónomos que hacen posible buscar las coincidencias y atemperar la discordia en beneficio del país por eso hoy al rendir homenaje al general Plutarco Elías Calles es oportuno recapitular en el enorme saldo positivo de su legado que supera con mucho sus naturales hierros porque ante las tareas pendientes y los retos a superar es preciso reivindicar la política la buena política que como lo hizo Calles hace posible conciliar unir y encontrar soluciones a los problemas por mayores que estos sean o parezcan está demostrado que las diferencias por grandes que sean son superables si lo que nos identifica insisto es el interés colectivo podemos así afianzar las instituciones de desarrollo y seguridad social para que sirvan efectivamente en la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad social y regional ya que sin un crecimiento con equidad la república pierde cohesión esta visión del presente y del futuro está inspirada en el legado republicano de Plutarco Elías Calles y en su labor ejemplar en la consolidación del estado moderno que rinda cuentas al interés general con él aprendimos a nunca renunciar a ser política para solucionar nuestras diferencias a convivir en la pluralidad de pensamiento que los radicalismos sólo explican las insuficiencias que nadie puede por sí solo que todos podemos si nos acompañamos a encauzar la lucha política y a distinguir que esta no es una simple riña que los compromisos los compromisos básicos del estado en materia de seguridad y desarrollo son indeclinables y que la integridad del gobierno y de los servidores públicos es indispensable en una república como la nuestra que sirvan estas reflexiones colectivas como el mejor homenaje a la persona del general Plutarco Elías Calles en este su aniversario luctuoso muchas gracias gracias